Nací, me crié en un pueblito con costumbres campesinas y valores arraigaos Seguro que el que me escuche si es maduro y es del campo se siente identificado Eran tiempos de respeto en los que todos los muchachos habíamos ased mandado Y todavía en cualquier bodega nos daban corotos fiaos Uno se iba calladito repitiendo fue el camino lo que le habían encargado Porque si algo le faltaba lo espera ver a un fajao Yo voy a escupir en el suelo y lo quiero aquí de regreso antes que se haya secado Así nos medían el tiempo y ojalá que a los adultos les habláramos golpeado Se echaba la bendición con todas las de la ley Rezaíto y conversado se pedía con reverencia sin sombrero arrodillado Cuando hablaban los mayores usted no veía a un muchacho de metido ni de asomao Ni pasando por el medio sin haberlo autorizado ¡Gracias! ¡Gracias! Se comía buena sardina con pasta también con granos esos y bien aliñaos De maíz pelado las arepas que se alternaban con yuca y el topocho zancochao Carne de la cacería de la papicurio gasta y también la de venao Con cubierto era muy raro comíamos era mojao Al llegar la ribazón nunca faltaba en la mesa buena ración de pescado Una tapara con suero y un maíz bien apretado Cuando uno se sentía mal le daban un sello mágico y ahí mismo estaba aliviado La diarrea por más de fuerte con una terramicina siempre se había controlado Pastilla con limonada nos ponía a sudar la fiebre y hasta ahí llegaba el refriado La vitamina era amarga de aceite de bacalao La bosta de vaca con leche muy buena pa'l sarampión Si alguien no lo había pasado y con tuche del café se curaban los cortaos ¡Suscríbete al canal! Los carritos eran potes y atrapábamos chicharras con un frasco recortao Cada quien hacía su tronco y un palo y una cabulla que buen caballo amansao De las cajas de cigarros sacábamos los billetes y apostábamos sobraos Los gurrufios eran chapas con pabilo atravesao Con zapatos de iraven y chancletas tuti fruti recorríamos el poblao Nos robábamos las metras después de haberlas pisao Esos juegos de video y el vicio de los celulares por aquí no habían llegado Yo jugué loco escondido con otros juegos grupales y el loco paralizado Ningún juego era violento y ahora es puro echando plomo Vean en lo que hemos parado a Malaya aquellos tiempos bastante lo he lamentao Que aunque no teníamos mucho vivíamos más tranquilos sin andar tan afanao Bien lejos del corre-corre del mundo modernizao Gracias por ver el video